tenemos un incidente aquí, no sabemos exactamente cuál al parecer hay un choque entre no sabemos si está involucrado el que trae el agua se trae bastante el del nissan blanco o el de la moto que parece que se estrelló detrás de detrás de esta camioneta nissan y le rompió un poquito la calavera y pues sí también le aboyó la la cajuelita de atrás le dio por detroit vaya aquí enfrente de la presidencia vamos a preguntarle al oficial ahorita que se desocupe a ver de qué va este incidente aquí estamos exactamente frente a presidencia y hay pues bastante tráfico que se está haciendo debido al abanderamiento que está que está realizando tránsito municipal esta transmisión llega hasta ustedes gracias a multiservicios integrales yonsar al centro médico tuxpan al gigante de los azulejos y mármoles a la roca serviferren gonzález ortega ahí la gas estación cuauhtémoc a la óptica live al hospital dos torres y bueno pues estos de yo voy son los que se chocaron detrás vamos a ver qué exactamente pasó a ver si nos quieren decir no ya se van bueno tendré la nota más tarde o más temprano en foro tuxpan déjenme investigar si el si el que traía el agua también tiene algo de culpa no porque aquí lo que se ve es que pues se frenaron de golpe y el de yo voy se les se les parchó atrás y ahorita van a la delegación de tránsito buenas tardes manejen con cuidado